Música Te ha encendido mi micro Ya estoy Empezando la semana con mis duendes tecnológicos Yo lo sé Y ya terminamos No, todavía no terminamos Ya terminamos los pambazos, ya terminamos el pozole Ya terminamos las quesadillas No, 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 todavía Viene el pan de muerto Así que pues bueno Todavía tenemos mucho Que comer Y que disfrutar Así que México es para todo el año Hablando gastronómicamente también Pues bueno, soy Joé Armenta Me da gusto saludarles en este espacio Esto es particular Y el día de hoy tenemos al colegio Que vienen a hablarnos de un tema Muy bonito Vienen a hablarnos de un tema Ay, que hasta nos va A poner La piel así Ya lo veremos Van a hablar de qué chicos ¿De qué van a hablar? Vamos a hablar sobre un proyecto Que hicimos en una casa hogar Que se llama Casa de la Amistad El cual juntamos víveres en la escuela Para poder llevárselos a los niños Que sufren de cáncer Ah, muy bien Ahorita nos van a platicar todo Pero déjenme presentarlos Está conmigo la maestra La mis Alejandra García Torres Buenos días Gracias por la invitación Bienvenida maestra Y por acá tenemos a Yo soy Alex Zabe Pacheco Angulo ¿Y allá? Bueno, yo soy Diego Diego, ¿cómo están? Yo soy Hania García Y Omar Bracho Pues chicos, los micrófonos son todos suyos Adelante Ah, bueno sí Nosotros formamos parte De la comunidad Del Colegio Bilingüe Quetzal Y somos de la sección secundaria El grupo tercero A Y bueno Nosotros les vamos a hablar Sobre un proyecto Que llevamos a cabo El ciclo escolar pasado En la materia de formación Cívica y ética Este pues Básicamente consistía De ir Y ayudar Entregando objetos A la A una casa hogar Que se llama Casa de la Amistad Y bueno De eso consta el proyecto Y ahora Bueno Nuestra compañera Hania Nos mencionará Cómo fue Que se Surgió la idea Bueno Para empezar En este proyecto La Amistad Cívica Nos dijo Que teníamos que elegir Un tema Un tema Para poder Desarrollar una campaña Para ya sea Ayudar a la ecología O ayudar a los demás Aplicando los valores Que nos han dado En nuestra casa Y que los venimos A reforzar aquí en la escuela En este caso Elegimos El tema De Equidad de género En nuestro entorno Y este tema Fue básicamente Para poder Aplicar todos los valores Que hemos visto Como la solidaridad El amor al prójimo Y el respeto Ah bueno Y aparte Bueno Como cuál fue el proceso Para que esto se pudiera Llevar a cabo Bueno Bueno Una de las cosas Más importantes En primera Fue ahora sí Que ponernos de acuerdo En lo que era Ser el grupo Ya que Elijimos Entre varios temas Y este fue El que a todos Al parecer Nos gustó Después de ahí Le comentamos A lo que era La maestra A la misa Alejandra Y a ella le pareció Muy bien Muy buena idea El proyecto Pero nos pidió Que antes de Empezarlo Ahora sí A trabajar Hiciamos Una carta de permiso A lo que era El director De nivel secundaria Para que él Hablara con El director General De la escuela Ese mismo día Nos dieron la respuesta Y les pareció Muy bien Y nos dieron Ahora sí que Paso Para que se hiciera El proyecto Y a partir de ahí Investigamos Este En varios lugares Y encontramos Lo que era La casa de la amistad La cual nos pareció Bien Y nos informamos Primero Y nos comunicamos Con ellos Nos dijeron Que si estaba Bien el proyecto Y que Podíamos traerlo Ahora sí que Toda la La recolecta Un día lunes Y nos iban a mostrar Las instalaciones Y Pues Fue una Cosa muy agradable Y fue muy padre Ahora sí que Ponernos de acuerdo Ah bueno Y tú que viste Principalmente Que solicitaban En ese lugar Digamos De objetos Bueno Una de las cosas Que solicitaban más Era Ropa Cobijas Y juguetes También Pedían Una despensa Pero ya armada Se trajo una Fue ahora sí Por parte de la escuela Hubo bastante Ropa Y cobijas Y demasiados juguetes Bueno Aparte En este proyecto Bueno Sabemos que implica Mucho lo de los valores Y entonces Bueno ¿Tú qué valores Principalmente Viste que Venían implicados En este tema? Bueno Principalmente Aquí fue La solidaridad Este valor Es muy importante Hoy en día Ya que implica Ayudar a absolutamente Todas las personas En cualquier situación Que estén Pasando Mediante algún problema O alguna situación Difícil Nosotros ayudamos A las personas De esta casa Hogar Brindándoles Todos estos Alimentos Todas estas cosas Que para nosotros Ya no servían Ya que a ellos Les sirven Demasiado Para que Obtengan Mejor Más Ayuda Económica Y así Los pueden ayudar En sus Medicinas O absolutamente Todo lo que tienen También Implicó El respeto Ya que Nosotros Salir a la casa Hogar Estábamos Antes Nos daban Una explicación De que nosotros Teníamos que estar Respetuosamente Con todos los niños O todos los jóvenes Que viéramos ahí Ya que Obviamente Para ellos Es una desilusión Lo que están pasando Y nosotros Pues nada más Lo que vamos Es a ayudarlos Y apoyarlos Ah bueno ¿Y tú cómo viste La respuesta Ante esto En la escuela Con tus compañeros? Pues sí les afectó Ya que Todos nosotros Nos dimos cuenta De lo que está pasando A nuestro alrededor En absolutamente Todos los aspectos Y entonces Esto Esta campaña Que hicimos Con los niños Pues nos ayudó A ser más solidarios Ya sea en nuestra escuela En nuestra familia O todo nuestro entorno social Ah bueno Gracias Y bueno ahora Para Jania ¿Cuál era el rango De edad Principalmente Que había En esa casa Hogar? Pues en sí Hay niños Hasta recién nacidos Y hasta los 18 o 20 años Desde muy chiquitos Empiezan a tener Este tipo De enfermedades Y pues desde chiquitos Los aceptan ahí Para poderlos ayudar Bueno y ¿Eran descasos recursos? Como habías mencionado Sí la mayoría Venían así De pueblos Y lugares Donde no tienen Mucha Mucha Economía Buena economía Y pues Básicamente Por eso se creó Esta casa La casa De la amistad Para poderlos ayudar A que sigan Con su tratamiento Ya que había Más de Más de 400 O más de Niños en espera De un tratamiento Y el cual no se les Daba por Falta de recursos Y entonces A esto se dedica Ah bueno Y cuáles eran los requisitos Que les pedía La casa hogar Como por ejemplo Los horarios O ciertos requisitos Para los objetos Que llevaban Que estuvieran en buen estado Solo Solo era La ropa Y los juguetes Que estuvieran En buen estado La despensa Era que Como lo que están pidiendo Ahorita Para los Los damnificados De Guerrero Y todo Es lo mismo Solo nos decían Que medicamentos no Y ya Ah bueno Y bueno ahora A Diego Que sentiste Al ayudarlos Y pues ver A esos niños Que están sufriendo Bueno En primera Pues Entras Y en sí Se siente Como que La sensación De Ahora sí Ves a los niños en sí Y los ves Con cara de Pues ahora sí Son niños muy valientes Porque realmente Luchan Contra esta enfermedad Que Como nos comentaban Las mismas personas Que trabajaban ahí A veces pues No la logran vencer Y Pues ya Ahora sí Que están en la etapa terminal Y dicen que lo más fuerte Es ver Que venga el niño Y se despida de ellos Y de sus amigos Pues Este Eso sí Para mí Sí es una Fuerza de voluntad Muy grande Porque Realmente A cualquiera Que Ahora sí No No tiene ningún problema Así Pues no se le hace fácil Hacerlo Pero en cambio Ellos Sí lo Logran Ah bueno Y más o menos ¿Cómo era el lugar A donde fueron El ambiente Las instalaciones? Bueno Nosotros al llegar A la Casa Hogar Nos dieron una breve Explicación De absolutamente Todos los donadores Que ellos tienen De cómo consiste Donar También nos hicieron Este Unas pequeñas preguntas Sobre qué opinábamos Del lugar De estos niños Y después Nos llevaron a un centro Donde nos muestraban Los medicamentos Estos medicamentos Son demasiado caros Entonces para esto Necesitan las donaciones No piden medicamentos Ya que Estos son difíciles De conseguir O vienen de De Estados Unidos De alguna otra parte Que no sea del país También después Fuimos a dar un recorrido Por absolutamente Toda la Casa Hogar Nos enseñaron Donde lavan su ropa No sé Una habitación Que estaba Desocupada Ya que no podíamos Entrar a las que Están ocupadas Nos explicaban Cómo cada vez Que un niño se iba Ellos tenían que hacer Una limpieza Que costaba también Muchísimo Ya que tenían que Se tenían que deshacer De absolutamente Todos esos Gérmenes O virus Y bacterias Que estaban ahí Ah bueno Informaban que también Los artículos Que se llevaban A la Casa Hogar Tienen que ser esterilizados O para que no les hiciera daño Sí Los artículos Que tienes que llevar Tienen que estar limpios Ya que Nosotros O la gente Que es donadora Tiene buenas Sus defensas O estamos bien de salud Pero esos niños Al entrar en contacto Con todos estos Con todas estas cosas Tienen Pues ellos Tienen las Defensas bajas Y cualquier virus Que a nosotros No nos afecta A ellos Si les puede afectar Ah bueno Y también Me mencionaban El valor De la solidaridad Pero bueno Eugenia ¿Tú cómo empleaste Este valor Cuando fuiste? Y bueno Más bien ¿Qué es? Bueno En sí La solidaridad Es como dice El dicho Hacer el bien Sin mirar a quien Nosotros lo implementamos Desprendiéndonos De algo Que a lo mejor Queríamos mucho Un juguete Que nos daba A nosotros Mucho gusto Tenerlo O algo Para poder Darle más felicidad A los niños Ahí Y la solidaridad En sí La aplicamos Al Deshacernos De algo Que Igual Y No Igual Y nosotros Podemos Amar mucho Esa cosa O O Tener todo Y al simple Hecho de ir Y compartir eso Con otras personas Que lo necesitan Más que nosotros Pues siento Que eso es solidaridad Ah bueno ¿Y cómo escogieron Al tema? ¿Cómo fue el proceso Para escoger su tema? Bueno Cuando Llegué con la idea Ahí con Los chavos De mi equipo A decirles Que fuera Ahí en la casa De la amistad Fue más que nada Porque yo pasé Por una situación Así Porque Un familiar mío Que es mi tía Sufrió de cáncer Y sé lo que es Tener a un familiar Así con cáncer Sé lo que es Verlo decaído Sé que Sé lo que es Verlo triste Todo ese tipo De cosas ¿No? Y Siento que Si eso ya es En una persona adulta En un niño más Entonces Elegí esa Esa asociación Para poder ayudar A los niños Para que Sepan que Tienen un futuro Que no todo Se queda ahí Que pueden salir adelante Ah bueno Sí Más de esta edad No es como Más triste Esta enfermedad Ya que todavía Tienen un futuro Ah bueno Pero también ¿Vieron o les Comentaron Las personas Que se encontraban En la casa Algunos Si se han recuperado Sí De hecho Afuera de cada habitación Hay Unas fotos Donde dice Tal persona Tiene 15 años Por decir Algo Y Ya lleva Ya salió Del cáncer Y nada más Tienen que ir A revisión Y todo Ah bueno Entonces también Para prevenir Esta enfermedad Lo que hay que hacer Es estar yendo Al médico Constantemente Y bueno También otra pregunta Que quería hacerles Era de ¿Cómo fue que O sea Es fácil No sé Dar las donaciones ¿Tuvieron que llamar O cómo Le hicieron Para que Para que Para que Para que Les aceptaran La donación O sea ¿Tuvieron que llamar Por vía internet O por qué medio Bueno Mi compañero Diego Ya lo había dicho Y era De que llamamos A la asociación Para que nos dieran Una fecha Y en esa fecha La fecha Que ya nos habían Indicado Ya Nos dijeron Que podíamos Llevar Comida Como aceite Galletas Sopa Este Y frijoles Y así Y también Como ya lo habían Dicho Cobijas Juguetes Y ropa En buen estado Ah bueno Y ahora Diego ¿Cuánto duró La visita? ¿Cuánto tiempo Estuvieron En el espacio? Bueno Te soy sincero Uno llega Y con el Bueno Con el transcurso De la Ahora si De la muestra De las instalaciones Uno pierde La noción Más o menos Del tiempo Pero yo le calculo Que fue más o menos Como más de una hora y media Y ya que Lógico Te van llevando Por el recorrido Y te van explicando Y pues Entre las preguntas Que uno hace Y todo Pues si se le va Haciendo El tiempo Pero realmente Yo no lo sentí Porque si Si te llama La atención Todo Este tema Muy bien chicos Es un tema Fíjense Muy bonito Muy solidario Como ustedes Lo están diciendo Y con mucha enseñanza Porque no se imaginaban Que en realidad Era así El asunto Con los niños De cáncer Ves todo Con otro ángulo Claro Igual y ya Bueno lo que Se puede decir Tu percepción Es que Toda la sociedad Está en una Como cápsula En esa cápsula Y van así como Los caballitos Que no ven nada No ven a lo que Pasa a su alrededor Entonces El simple hecho De nosotros Haber ido Como que te abre La mente Entonces ya Ves todo Desde otro ángulo Y pues Vas mejorando Es una pequeña parte De la sociedad Que vas mejorando Claro Pero déjenos Saludar a las escuelas Que están conectadas Y escuchar sus comentarios Muchas gracias Muchas gracias Yoe Pues aquí estamos En DGSTV Te va aprendiendo Muy orgullosos De tener entre nosotros A estos jóvenes Que demuestran En ellos Su corazón Tan generoso La semilla De la solidaridad Que nos hará fuertes En un futuro Tenemos aquí a la vista La técnica 69 56 A alguien que se marcó Nada más Como este Quión bajo La técnica 18 Alguien marcado Como la 2000 ¿Qué es esto? 28625 La técnica 51 El colegio Que los está viendo En este momento Y Lulutec La siempre fiel Lulú de la técnica 78 Muchas gracias Por su presencia Los comentarios Ahora mismo Lulú dice Qué buen trabajo Qué buen trabajo Chicos Muchas felicidades Por pensar En los demás La técnica 18 Dice nada más Buen día La técnica 56 Felicidades por su labor Y sobre todo Por la cooperación Y la demostración De valores Como la solidaridad La técnica 69 Dice Los jóvenes invitados Se expresan Mostrando una gran confianza En sí mismos Muy bien Y después La técnica 69 Los valores Más allá De estudiarse Deben practicarse Su proyecto Es muy bueno Felicidades Y el colegio Quetzal dice Saludos A todos A todos Desde el colegio Quetzal La técnica 51 Dice Hola Buenos días Gracias a todos Hola Pues gracias César Gracias por esos comentarios Y bueno Y a todas las felicitaciones Y su colegio También ya está conectados Así que De aquí al estrellato Y más allá Maestra ¿Hay más? ¿Más comentarios? Uno muy importante Dice El director del colegio Les envía saludos A los alumnos Y les dice Que se siente Orgulloso Del trabajo Y responsabilidad Que muestran Dentro y fuera De la escuela Muchas felicidades ¿No lo quieren saludar? Al maestro Hola Qué fusivos O sea Yo sé que es un tema Pues no Para reír No para cantar Pero bueno Es el director del colegio Con él sí canten Con él sí rían Gracias Bueno también le queremos Agradecer mucho Al director Y a todos los que nos apoyaron Incluso también Tenemos unas compañeras Que se llaman Paola y Yoselin Que también nos acompañaron Y nos ayudaron mucho Con esta campaña También los agradecimientos No solo van para ellos Van para absolutamente Todo el colegio Quetzalya Que nos apoyaron Brindándonos Todas estas cosas Que necesitábamos Para donarlas Ok Déjenme ahora Ya presentar a la maestra Ustedes ya hablaron Ya no quiero que hable No, no es cierto Maestra Cuando los chicos Le presentaron este proyecto Les fue muy difícil Organizarlo Y aceptar el tema O ¿Por qué Decidieron De verdad Decir sí Aprobar Aprobar este tema Ok Bueno Pues no No fue muy difícil Realmente En el colegio Siempre nos hemos Caracterizado Precisamente por esto Por la cooperación Y por la solidaridad Al otro Entonces Fue muy fácil Únicamente Tenemos que llevar a cabo Lo que nos solicitan Que son Diferentes cartas Por parte de los chicos Y de un responsable Principalmente Para llevar una secuencia Y que no se salga De control Pero fue muy fácil Y de verdad Estoy muy orgullosa De todos mis alumnos No nada más De tercer grado Sino desde primer grado Hasta tercer grado ¿Por qué? Porque todos mostraron Ese apoyo Hacia las personas Necesitadas Maestra ¿Cuál fue? Bueno ya los chicos Ya nos dijeron La impresión Que tuvieron Cuando vieron A los chicos Jania Que bueno Estuvo muy sensible Por un recuerdo Que tiene Pero el recuerdo La impresión De usted Ya como Como profesora Como responsable Como adulto Como que no tengo Que llorar No tengo Que Desbalagarme No, no Este ¿Cómo se dice? Desmoronarme Desbalagarme Este Desmoronarme Sino que tengo Que apoyar A los chicos ¿Cuál fue su impresión Maestra? Sí, mire La cuestión aquí Fue que no entramos Directamente Con los chicos Con los Con las personas Que están enfermas Pero sí Antes tuvimos Una charla Con los chicos Para precisamente Sensibilizarlos Y algo que nos dicen Muy importante En la Casa de la Amistad Es de que Lo menos que quieren Los chicos Es ver a personas Tristes Con caritas tristes Es todo lo contrario Sino que A ellos les gusta Que vayan Y los vean Con esa sonrisa Para que les inyecten Ahora sí que La La alegría Todo ese Todo ese ánimo Eso es lo que les ayuda A ellos principalmente Y obviamente Pues de mi parte Siempre Mostrar con ellos Esa seguridad Sobre todo Chicos Hay algo Que quieran agregar Que yo no haya preguntado Que ustedes consideren Importante Que la gente Sepa Que no son Bueno Si son enfermos Pero Pues también necesitan Que los traten mal Que no los compadezcan Que no los Minimicen Que no les hagan No los inutilicen Porque es muy frecuente Con cualquier enfermo Ay, ¿estás enfermo? Ay, yo te acerco a esto Ay, no, tú no hagas No, yo te doy de comer No, no, no ¿Qué quieres? Ahora sí Tus deseos Son órdenes Y eso Al enfermo Muchas veces Molesta Pero no sé ustedes Cuál es la percepción O qué quieren mostrar Con A ver, Jania Primero Y luego vamos con Primero las damas Primero Jania Luego Alexa Y luego Diego Lo primero que nos dijeron Fue como ya lo había dicho La Miss Que no hay que tenerles lástima Al final de cuentas Ellos son unos guerreros Siempre que Bueno, yo cuando llegué ahí Lo que pensé enseguida fue Nosotros Así porque se nos perdió Un celular O por X razón Que la verdad No tienen tanta importancia Nos estamos casi casi Muriendo ahí Estamos llorando Todo Y ellos Están tan fuertes Tan llenos de vida Tan queriendo salir adelante Luchar por lo que Ellos quieren que es vivir Más años con su familia Tener a su familia unida Entonces Lo menos que Lo que No tenemos que hacer Es decir Ay pobrecito Sino más bien Felicitarlos Decirles Es que eres un guerrero Es que tú vas a salir De esta Todo Ah bueno No también Bueno otra cosa Es de que en la sociedad Pues luego a veces Muchas veces Se olvidan los valores Que de la solidaridad Y el respeto Y pues cualquier persona Aunque no sea Específicamente una casa hogar Pero puede Ayudar las personas Que si tenemos Podemos ayudar O no sé Puede ser desde Ayudarles Económicamente O con Ayuda O de voluntaria Pero Si tienen alguna iniciativa Tienen que Hacerla Ya que esto ayudará A la sociedad Y pues a los demás Y nosotros tenemos La oportunidad de ayudarlos Pues hay que hacerlo Ah bueno Otra de las cosas Es que Realmente La sociedad No está Muy bien informada De Qué es esto Y a veces Pues Sus tratos Son diferentes A estas personas Pero realmente Pues no hay que tratarnos Ni diferentes Ni nada Pues ya que Todos somos Ahora sí Iguales Es lógico Que cada quien Tiene Virtudes y defectos En todos los sentidos Bueno Como el tema Lo dice Estamos hablando Nosotros de equidad Y esto va ligado Con la solidaridad Entonces Cada vez Que alguien Es solidario Con alguien No es porque Le tenga lástima O porque Esta persona Se sienta mal Por ella Si no es para Verla mejor Para apoyarla Y para Estar con ellos En absolutamente Todo lo que necesiten Hoy en día Pues la juventud No es tan solidaria Como lo Lo quisiera Entonces nosotros Los queremos Convocar Para que sean Solidarios Con toda la gente Que ustedes saben Que lo necesitan O con esta gente Que están en ayuda De algún problema O necesitan Su apoyo Muy bien Maestra Ya estamos sobre tiempo Yo no sé Este es el primer proyecto Que hacen de este tipo No No, no, no Es el Me parece El quinto proyecto Es el quinto proyecto Que hacemos En cuanto a la solidaridad De hecho Justamente ahorita Con la situación Que hemos tenido De los damnificados En diferentes lugares De la república También hicimos Una cooperación Entre la escuela Y de igual manera Hicimos La donación Pues que bueno Que están abiertos A este tipo De De actividades De actividades Y que no sea Pues lo último Sino que siga el colegio Por este rumbo Porque es muy importante Enseñarle a los chicos Exactamente Y que aprendan Estos valores Chicos Pues nos vamos Nos vamos Se quieren despedir Algo que quieran decir A ver Jania Pues muchas gracias Por tener Bueno Por vernos Y por Escucharnos Y en serio Que si nosotros Ponemos nuestro Granito de arena Vamos a poder Mejorar como sociedad Incluso No nada más En el país Sino en todo el mundo Y podríamos Ser mejores Cada día Ah bueno Este pues Ahora si que Les invito a todos A que A cooperar Con este tipo De temas Sean solidarios Ya que Lo que uno De Se le regresa El doble Y este Pues Sería todo Bueno y para Concluir yo creo Que el agradecimiento A nuestra escuela A nuestro director Y principalmente A nuestra maestra Que nos ayudó A fomentar Absolutamente Estos valores De la solidaridad La equidad El respeto Con todos nuestros Semejantes Ah bueno Y también por último Bueno gracias Por la oportunidad De estar aquí Y pues gracias A esto que es un medio Ojalá podamos Transmitir el mensaje De que todos Pues apliquen Los valores En la vida real No solo en el estudio Y pues que todos Ya Al transmitir este mensaje Y pues que ojalá Reflexionen un poco Y pues también Ayuden a la sociedad Pues muchas gracias chicos Muchas gracias Miss Por haber estado aquí No se despeguen Todavía tenemos más Aquí en DGSTV Y esta es Tela Para hablarnos de Poesía Voz del Espíritu Un beso Nos vemos Y nos escuchamos En unos segundos En unos segundos Escuela secundaria Técnica Por la superación Del médico Médico ¡Gracias! ¡Gracias!